Como que me voy curando Como que me voy, como que me voy, como que me caigo Ay, marita, no sé lo que traigo Me traigo sin doble más Será mentira, será verdad Porque conmigo no hay novedad Como que me voy curando Con este tema de las morenitas cantoras Estamos comenzando este nuevo capítulo En donde estamos diciendo que se nos fueron las fiestas patrias Ya salimos ya de la celebración Hoy estamos a 20 de septiembre Así es que estamos ya escuchando los últimos sones De esta semana, mañana sigue siendo Hoy ya fue un día feriado adicional Hasta ayer duraba el feriado legal Hoy fue un día agregado, también legalizado Pero no formaba parte de lo tradicional Así que vamos a seguir escuchando este tema musical De las morenitas cantoras Como que me voy curando Y luego vamos a comenzar también luego del próximo tema Vamos a conversar un poco de lo que son las novedades En relación con iPhone Con un paso de chichita Como que me voy, como que me voy, como que me caigo Ay mamita, no sé lo que traigo Te traigo sin doble más Será mentira, será verdad Porque conmigo no hay novedad Cadauro que se recoca para que me coca Gracias por ver el video. 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 Esto es lo más destacado. Vamos a conversar un poco de eso. Y para ello recurrimos a la contribución de Radio Bio Bio. Y en su programación ha incluido este tipo de comentarios. Así es que dejamos ahora el comentario tecnológico en la voz de un integrante de Radio Bio Bio Bio. Nos hablabas tú de los iPhone y del nuevo sistema operativo. No sé si la actualización es gratuita para quienes son gratuitos. Sí, exactamente. Es absolutamente gratuita, que está disponible hace dos días. Así que si alguien tiene un iPhone, no todos los iPhone, eso es lo que vamos a discutir, o un iPod o un iPod Touch, se puede actualizar. Ah, perfecto. Lo que está pasando la semana pasada. Y también la versión del 5C. Para los que no lo escucharon, el nuevo iPhone 5S, siguiendo a sus predecesores, que esta es una versión aumentada del iPhone 5, principal característica, se mejora mucho la calidad de las fotografías. El sensor de luz funciona mucho mejor, que va a tomar muchas fotografías cuando hay baja luminosidad, que viene siendo un gran problema para cuando tomamos fotos con el celular, que se nota medio granulosa, que ha mejorado bastante. La cámara tiene capacidad de grabar en slow motion, que se llama, o en cámara lenta. Así que esos saltos que se ven espectaculares en skate o cuando alguien hace una pirueta, se van a poder grabar directamente desde el celular. Y incorpora un lector biométrico. Siempre me confundo, es biométrico. Y que significa que era un rumor que estaba dando vueltas, que efectivamente va a tener interacción con la bulla digital. Eso es algo bastante interesante. Eso viene entonces. Sí, eso viene con el 5S. Ahora, la versión 5C, que es la versión más barata del iPhone, de hecho está a partir de los 100 dólares en este momento. Viene en colores muy chillones, que es característica. El exterior es de plástico, no es de aluminio, como el rector. Pero interiormente es igual al iPhone 5. Entonces, es un muy, muy buen equipo, que va a estar a un bajo costo. Y es una buena alternativa quizá para las personas amantes de la tecnología, que le han gustado los dispositivos Apple. Pero siempre se han caracterizado por ser de un alto costo. Ahora, conversábamos que esto no sabemos si va a ser bueno o malo para la compañía. Era quizá como si Rolls Royce lanzara un modelo barato, o Ferrari lanzara un modelo barato, que ellos tienen como un estatus de marcha. Y de quizá, sí, está esa perspectiva, ¿cierto? Pero también está la posibilidad de quizá alguien que nunca, precisamente por el tema económico, ha podido entrar al mundo Apple. Este es como quizá el puntapié inicial, porque para que conozcan de qué se trata. Y luego ya se vayan familiarizando. Una vez que estén ahí y les guste, obviamente van a querer ascender, ¿cierto? Y tener otro equipo, tener otro producto de la gama de Apple. Es la posibilidad. Claro, esa es la idea. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Somos los dos, principio y final Somos los dos, sordos al soñar Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, uno al caminar Somos los dos, principio y final Somos los dos, sordos al soñar Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, uno al caminar Somos los dos, principio y final Somos los dos, sordos al soñar Somos los dos, no fue por azar Somos los dos, somos los dos Somos los dos Somos los dos, uno al caminar Manecillas y engranajes al compás del tiempo En una esfera de cristal cargando Las victorias ya anunciando calor Lido el tiempo transcurriendo Espeso resbalando entre tus dedos Sin aviso, deslizándose, escurriendo Y mis dedos reptan Recorriendo los rincones al caer El sol, eres el tiempo Y el sol Eres el tiempo que arraja tus pupilas Que arraja tus pupilas Y hoy saltamos al vacío Convirtiéndonos en frío Recorriendo Y mis dedos reptan Y mis dedos reptan Recorriendo los rincones al caer En el sol Y mis dedos reptan Repren recorriendo los rincones al que el sol Una gaviota porteña volaba siempre bajito Jugueteando con las olas, atrapando pececitos Pero un día el señor viento le propuso que cambiara Su rutina de gaviota pescadora y marinera Que volara en otros mares, otros puertos, otros lugares No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar Un marino que escuchó en silencio este consejo Muy perplejo y enojado, levantó su vista al cielo Pero viento replicó, la gaviota es de este puerto No le cambia su destino, no se acostumbrará Va a llorar, va al paraíso y no sabrá regresar No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar Lo digo por experiencia, insistí al marinero No es que yo sea un cobarde, siempre he sido un gran viajero No he tenido nunca un puerto, ni un amor que por mí espere Mi rutina es la aventura, mis amigas las estrellas Quizás debiera instalarme, puedes bien tu aconsejarme No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar No le tengas miedo al cambio, al contrario crecerás Se valora más lo propio si decides regresar 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 Y así vamos a comentar ahora un poco de noticias y para ello recurrimos y nos apoyamos en lo que es el medio bio bio chile punto cl que es de radio bio bio. Y así te comentamos como lo último ha acontecido y se trata del fallecimiento del subgerente de la compañía manufacturera de papeles y cartones planta laja en un accidente de tránsito fallece lamentable. El alcalde de Pinto apunta a la concesionaria por una tragedia en Puente Renegado. Esto queda camino a Termas de Chillán. El alcalde de Pinto, Fernando Chávez, descartó que la responsabilidad en la falta de mantención del Puente Renegado recaía sobre el municipio. En el lugar, cinco personas perdieron la vida tras volcar su vehículo. Eso es una mala noticia. Ahora nos trasladamos rápidamente a lo que es el acontecer internacional. Y así comentamos que China llama a implementar de urgencia acuerdos sobre armas químicas en Siria. Por otra parte, un juzgado hondureño ordena encarcelar al prominente dirigente indígena acusada de usurpación. En Panamá y Colombia firmaron tratado de libre comercio tras cuatro años de negociación. También detienen a ecuatorianos con documentos falsos en aeropuerto de Guatemala. Así estábamos viendo entonces lo que son las noticias en RCP, siempre con el apoyo periodístico de Radio Bio Bio. La Voz Pintosa La Voz Pintosa Música Ahora descubres en el aire la verdad Dejaste de temer la oscuridad Y vives de este mundo sus colores Estorbas a los ojos que desean debilitar Por aquello que encontraste sin buscar Confundes lo profundo de sus almas Creyendo en el amor Música 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 Escapa Libérate una vez tu corazón No intentes comprender a la razón Tú eres luz eterna de esperanzas Entiende No lograron podernos dominar El cielo se alineó a la verdad Viajemos juntos por la eternidad Música 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 Mirando en el universo Escucharás mi nombre Búscame en la noche En el firmamento Mirando en el universo Escucharás mi nombre Búscame en la noche 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 Dice Búscame en la noche 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 Búscame en la noche